¡Aquí no más! ¡La Mejor! ¿Qué tal sus amigos de Zapata del Grupo Pesados? Loco, Loco No me importa que me llamen Loco Cuando al acariciar tu fondo Yo ni les hablo de ti Bueno que estoy firmando el disco aniversario que te puedes ganar en esta súper promoción ¡Aquí no más! ¡Es la Mejor! ¡Aquí no más! ¡La Mejor! Levantado Acariciarse Pues Seguidos Tutorial Subtitulado